A la fecha se reportan 48 personas fallecidas por dengue en la región La Libertad y más de 12.000 casos confirmados por esta enfermedad. El jefe de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Víctor Torres Anaya, afirmó que en la actualidad hay 48 personas que han fallecido a consecuencia del dengue. Claro, son 12.876 casos, hay 48 fallecidos. De los 48 fallecidos, ¿cuáles son las edades de las personas que lamentablemente han fallecido? El 90% son adultos y adultos mayores, precisamente el 75% son adultos mayores. En niños hay dos fallecidos, niños, adolescentes ninguno, hay un joven de 18 años y el resto son adultos y adultos mayores. Estuvo además que en la región Lambayeque, 12.000 casos presentados con estas enfermedades. Así es, la mayoría son adultos mayores que tienen comorbilidades. Punto Lizó manifestando que se vienen tomando acciones en centros poblados de los diversos distritos a fin de evitar la propagación de esta enfermedad. A cuidarse y es importante, por supuesto, el tema de la prevención, ¿no? Lavar, escobillar, tapar bien estos depósitos de agua, si es que se tienen en la casa. Ya saben que lo más recomendable, ahora si tienen floreros también en la casa, es llenarlos con arena húmeda.